¡Adiós! No, con él no me da miedo. Ahora veamos a Diego Denver. Vamos a ver los otros. El otro señorito que lo tenemos aquí. Sí, hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Cómo van los ensayos? Pues mira que me están saliendo bien mal las cosas, pero espero mejorar con este tipazo que baila muy bien. El botoncito en la nariz, vale la pena ser feliz. El botoncito en la nariz, los tiquiquiquis para ti. El botoncito en la nariz, que nuestras penas se las lleve el bumbum de tu latir. La señorita Fanny, ella es la super. Daniela, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Esperando a que alguien quiera ensayar conmigo. Los estoy grabando para que se vean. Mi profesor está echando chisme. Mire, mire, chéquense, chéquense. ¿Me estás grabando? ¡Ay, no! ¡Me hubieras avisado! Ya me despeiné, mamá. ¡España, majo! ¡Tu Brasil! ¡Cuba, mi negro! ¡La Italia, la bella! ¡África! ¡Francia! ¡Argentina, che! ¡Y México! ¡Francia! 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 Y arriba de la crema Que todos los niños del mundo sean felices Así, así por el dígipiki De un brazo Si, voiremos para hacer ruidos chiquitas Meja,itten pastas estamos paralelo Disculpenme, maldito, lo que pasa es que yo no sabía que las marcas en YouTube también se cobran. Te ríes, lloras. ¿Te veas? Sí. ¿Todo eso sucede? Y a mí no me gusta la cámara. Estoy esforzando. ¿Dónde es? Todos los sábados a las 4 de la tarde. ¿Y que sales ahí? Sí. Con una mosca divina que ahorita no está conmigo ahí. Sí. Que yo me enojo mucho. Huele a lo que comen las moscas. Exacto. Piquis para ti. He producido la nariz que en nuestras pernas se las lleves, se las lleves. Que todos los niños del mundo sean felices. Así, así, por el Piqui, Piqui. Que todos los niños del mundo sean felices. Así, así, por el Piqui, Piqui. Gracias por ver el video.